La Voz Interior Eileen Cady 10 de diciembre No pierdas tiempo ni energía agitándote como un pez fuera del agua, atribuyendo la causa de tus condiciones y circunstancias a los demás. 11. Tan solo has de saber que lo tienes todo en tus manos. 12. Por tanto, puedes rectificarte sin ninguna ayuda exterior si tomas tiempo para encontrar esa paz y sosiego internos y esperas en mí. 13. Nada se te ocultará cuando lo busques y cuando te des por completo a mí y quieras hacer mi voluntad y solamente mi voluntad. 14. Solo sabrás cuál es mi voluntad cuando aprendas a guardar silencio y quietud. 15. No pongas demasiado esfuerzo en ello. 15. Suéltate, relájate y encuentra esa paz de corazón y mente que abre todas las puertas y que revela la luz de la verdad. 16. Comprobarás que puedes lograr mucho más si puedes relajarte y ponerlo todo en mis manos. 16. Entonces, cuando así lo hagas, espera de forma muy queda en mí. 17. Y deja que todas las cosas fluyan con libertad y con mucha naturalidad, sin ningún esfuerzo por tu parte. 17. Y crece así, en auténtica perfección. 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 18. Y crece así, en auténtica perfección. 18. Y crece así, en auténtica perfección. 18. Y crece así, en auténtica perfección. 19. Y crece así, en auténtica perfección.